Buenos días para todos y todas y como ya vamos avanzando en este proceso es el tiempo de sanar todo aquello que de pronto está en un nivel de desarmonía para continuar ascendiendo y elevando la energía hoy vamos a sanar con magia y milagros nuestra salud vamos entonces en este momento a tener conciencia de toda nuestra salud de los momentos donde nos hemos sentido vitales súper bien fuertes empoderados descansados libres y vamos a agradecer por eso nos vamos a tomar unos minutos para hacerlo luego vamos a pensar en nuestra salud y en la función excelente de nuestro cuerpo nuestro sistema digestivo nuestro corazón nuestros pulmones nuestro sistema inmune todo lo que nuestro cuerpo funciona supremamente bien y vamos a dar gracias por eso luego vamos a pensar en tres partes de nuestro cuerpo que de pronto no estén funcionando a las mil maravillas que de pronto les falte un poco o que haya algún nivel de enfermedad y vas a cerrar los ojos y vas a visualizar ese órgano completamente sano si necesitas una ayuda pronto de buscar la imagen de un órgano para que sepas cómo se ve en su estado sano entonces hazlo y luego cierra los ojos e introyéctalo luego vas a decir gracias por la función vital de este órgano y vamos a hacer ese ejercicio durante todo el día varias veces al día vas a saber cómo te vas a sentir de renovado y sano chao